Mi nombre es Juan Carlos Osnaya y soy un combatiente forestal en el área natural protegida Parque Ecológico de la Ciudad de México perteneciente a la Alcaldía Tlalpan y pertenezco a la Brigada Harris. Tengo 30 años laburando en la Alcaldía y cumplí con los requisitos de acuerdo a la capacitación que tengo y a los conocimientos, cumplí con los requisitos y pues ya somos un recurso nacional disponible para atender incendios en Canadá o Estados Unidos de acuerdo a las necesidades del país. Si nos requieren en este momento nos avisan y ya cumplimos con los requisitos para ir a atender los incendios forestales. La entrega del equipo que nos hicieron, nos acaban de dar, la verdad es un reconocimiento para toda la Brigada, ya que nosotros necesitamos del EPP, que es el equipo de protección personal, para poder desempeñar las actividades de combate de incendios. Como se dan cuenta, pues estamos con todo el equipo ya ahora y pues eso ya es un aliciente para nosotros realizar las actividades de peligro en el área, pero pues ya la Brigada ya está capacitada, ya nada más el equipo es un complemento prácticamente. El equipo de protección personal consta de la camisola, el pantalón, el casco, gogles, guantes y calzado especializado para atender los incendios, ya que en la zona donde normalmente nos toca atender es Pedregal y las condiciones son muy críticas, ¿no? Y aparte la mochila de línea, que se le llama, ahí cargamos todo el equipo adicional que necesitamos. ¡Gracias!